Ok, vamos a ir avanzando. Sí, gracias. Ok, ¿qué vamos a hacer? Bueno, se expresan las diferenciales en ambos lados de la igualdad. Y bueno, aquí hay que tener un poquito... Y aquí vas a derivar por separado estos términos. ¿Vale? Esta parte, que se ve algo grande, pues no te preocupes. Se aplicó la fórmula de la derivada de un producto. X cúbica por la diferencial de Y cuadrada más Y cuadrada por la diferencial de X cúbica. ¿Vale? Del otro lado, bueno, derivamos por separado. Ya obviamente se va avanzando. Este 2, acuérdate como constante, lo extraemos de la diferencial para que solamente quede X cuadrada, o la diferencial de X cuadrada más la diferencial de Y cuadrada. ¿Ok? Muy bien. Derivando los términos, obviamente esta derivada de Y cuadrada va a quedar 2Y, el cual ya lo integramos con X cúbica. Aquí está 2Y por X cúbica, por la diferencial de Y con respecto a X. Y si hasta ahí llegó, más la derivada de X cúbica, pues va a ser 3X cuadrada por Y cuadrada. ¿Ok? Si te das cuenta dirán aquí, y aquí por qué no quedó la diferencial de Y? Pues porque no aplicó, solamente se derivó a X cúbica. ¿Ok? Del otro lado, derivada 2 izquierdo, tendría que haber salido 4X. Y aquí la diferencial de Y cuadrada sería 2Y por la diferencial de Y con respecto a X. Y hasta ahí llegó. Si te das cuenta esto, las derivadas, ¿qué son jóvenes? Simplemente las derivadas es aplicar las fórmulas de la derivación. Tal por cual, buscar, identificar con qué fórmula vamos a derivarlo. Y hasta ahí es la derivada. Lo demás es pura álgebra, aritmética, para acomodar los términos. ¿Ok? Entonces, en este momento, ¿qué es lo que tendrían que hacer ustedes? Bueno, quizás Héctor se los explica de una forma un poquito diferente. Yo les podría decir que, bueno, vamos a pasar términos que contienen Y con respecto del lado igualdad de ustedes. Vamos a dejar todos los términos de Y con respecto a X del lado izquierdo. Y pasamos los términos que no tienen a diferencial al otro lado de la igualdad para empezar a hacer el despeje. ¿Ok? Por ejemplo, este término que tengo 2Y, o de Y sobre X, lo paso al otro lado. Si estás sumando, pasa al otro lado restando. Y este término, 3X cuadrada por Y cuadrada, que estás sumando, pasa al otro lado restando. Acuérdate, es la operación, no el signo. ¿Ok? Y ahí está, mira. Tenemos 2X cúbica Y por DY sobre DX. Este término pasó al otro lado restando. Y este término, 3X cuadrada por Y cuadrada, que estás sumando, pasa al otro lado restando. ¿Ok? Y ahora sí, este término, ¿qué es lo que van a hacer antes de despejar? Pues hay que factorizar para aislar a DY sobre DX. ¿Ok? Ahí está el despeje, 2X cúbica por Y menos 2Y. ¿Qué vamos a hacer con este término que tenemos entre paréntesis? Se está multiplicando a diferencial de Y con respecto a X. Si está multiplicando, pasa al otro lado, dividiendo. Y listo. Seamos todos felices con el resultado. Gracias. Gracias.